Concepto del límite Y se halla el límite de esta sucesión Límite de 2n-3 Partido n-1 Vamos a ver Esto no hay que saber nada ¿Tú tienes calculadora o no? Pues ya está, ya lo tienes hecho Tú coges y sustituyes n por un número grande Dime un número grande 1000, eso sería 2000-3 Partido 1001 ¿Cuánto da esto? Ya ganan todos los muertos el que me ha robado la calculadora Y aparecerá 1,99 ¿A qué número se parece mal, adiós? A 2 Pues el límite de esto es 2 De hecho, siempre que tú tengas ¿Yo puesto 1 con 9 empleados? No, 2 No, 2 Siempre que tú tengas N y N aquí El límite va a ser Siempre A partido C Este es 3 Este es 2 entre 1, 2 ¿Lo veo o no? Pues esto es lo que te tiene que quedar Esto tú no lo puedes hacer en el examen No, ha dicho Es más, esto es portantero ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Que sí se puede Que sustituya por un número ¿Cómo bajar niveles de las matemáticas en este país? Ay, joder Pues algo que me ha dicho mi endofisica en el Que me van a salir ¿Cómo se dice esto que te dije? Que yo que nosotros en primera de la guía Formulando Dicen ¿Qué año salen estos formulantes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa por ahí? ¿Lo haría? Toteando ¿Por qué? Yo no sé formulando Fórmula quinta Los chicos con las chicas ¿No te suena? Oh, esto es tradición Que vale sustituir un número Tócate los huevos Límite De menos 3 elevado a n Tampoco aquí con un número muy grande Porque con un número grande te va a morir Esto no tiene límite ¿Vos has explicado que hay alguno que no tiene límite? ¿Cómo? No ¿Por qué no? Pero si yo hago menos 3 elevado a 10 Me da positivo Y si hago menos 3 elevado a 11 Me da negativo Entonces no es No existe Este 3 cuartos es lo mismo No existe Este sí existe El adiós ¿Por qué? Bueno, no, tampoco Mentira, mentira No Porque unas veces da 0,000 Y otras veces da menos 0,000 Tampoco existe Otro Este sí existe Si coges el 1,000 Repítemelo Que el procesor te deja sustituir los números Esto es increíble Que yo le tenga que pagar un tío que dice eso Vamos Esto es Esto es un cachondés Valiente nivel del profesorado de la Junta Andalucía Penoso Menos 499 ¿Qué número es el adiós? Menos infinito Menos infinito Tú tienes que ver Que si Es que Es que con un número no te vale Yo si tuviera el 100 El 1000 Tú vas viendo que era un número muy grande Este 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 no existe No Pero es que te da infinito este siempre Te da un número muy grande Ponga lo que ponga Si pones 100 Mira, si pones 100 Te queda 1 más 100 101 Y pones 101 Te queda Menos 1 más 101 100 Siempre te da un número grande Yo diría que tienda más infinito Pero Que te diga tu profe Este no existe El F Y el G El F es que ni lo hago A ver, Ladio ¿Qué te ha dicho yo Cuando había una fracción? ¿Qué te ha dicho? Que lo puedo hacer con los números Pero yo te lo digo Esto sería raíz de 8 entre 2 ¿Vale? Los dos números que hay arriba Si tú lo haces sustituyendo 1000 Te va a dar lo mismo Believe me No, 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 no No, no